Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches a todos aquellos que estén viendo este segundo podcast que estamos publicando después de nuestra presentación hace una semana y el compromiso de continuar haciendo esta serie de esta temporada de podcast en nuestro canal de YouTube y en las demás plataformas en las cuales nos encontramos presentes incluyendo nuestra página vasquezpayán.com. Bueno, pues hoy el tema que vamos a manejar es un tema muy interesante para todos aquellos estudiantes que actualmente están por decidirse si van a estudiar la carrera de derecho o no la van a estudiar. Incluso para aquellos que ya tienen una primera profesión y quieren adentrarse en el mundo de la abogacía, pues tal vez pueda tener algunos consejos que les puedo compartir en base a mi experiencia personal y lo que he visto a lo largo de mi trayectoria profesional. Porque elegir la carrera de derecho tiene muchas, muchas respuestas, ¿no? Están las respuestas románticas, ¿no? La primera de las respuestas que tenemos cuando se nos preguntaba en aquellos momentos en que íbamos a elegir es ¿por qué vas a estudiar derecho? Y decías, bueno, pues para ayudar a la gente que más lo necesita y para poder hacer justicia, ¿no? Eran las respuestas más ideales e idealistas que podíamos tener. Pero por otra parte no dejaba uno de lado el hecho de que, bueno, uno estudia una profesión precisamente para ganarse la vida. Y parte de eso, bueno, pues uno veía en la carrera del derecho una forma de desarrollarte, de poder tener distintas áreas en las que pudieras desenvolverte tanto dentro de la administración pública dentro de las empresas privadas o por tu cuenta. En el caso particular mío, fue algo que inició precisamente por esa tónica idealista que tenemos todos cuando vamos a estudiar derecho, pero también tenía esa idea de que yo quería ser abogado en particular, quería tener mi propio despacho, quería desarrollarme por mí mismo y trabajar por mi cuenta. Entonces, sí, hay muchas razones para poder estudiar derecho que pudieran motivarte a estudiar derecho y la primera de ellas es que yo te daría como referencia inicial es el mundo del derecho de la abogacía es muy amplio, es muy amplio y hay varias áreas de oportunidad que realmente generan recursos económicos muy importantes para los abogados. En el área de la administración pública, bueno, pues está el poder trabajar tanto en un juzgado como en una agencia del ministerio público o dentro de los departamentos jurídicos de distintas dependencias de gobierno, que eso sería tal vez una de las áreas más recurridas para nosotros como abogados en las dependencias públicas, en trabajar en las áreas jurídicas o específicamente en el área jurisdiccional del servicio público. En el área de las empresas privadas, bueno, pues están todas esas departamentos jurídicos para trabajar tanto de manera interna como de manera externa, asesorando empresas y llevándoles inicialmente pudiera hacer la cobranza, pero también existen otras áreas del derecho que son muy útiles para las empresas como el derecho administrativo o el derecho fiscal, asesorándolas en ese tipo de temas. En el caso de que tu decisión sea como yo tomé desde el inicio de llevar mi propio despacho, pues aquí es la cuestión es amplia, puedes elegir distintas áreas del derecho en las cuáles puedes ejercer, pero sí siempre está la recomendación de que tendrás que especializarte inicialmente en un área del derecho y ya con el pasar de los años podrás irte especializando en una o dos áreas más. Realmente no existen los abogados todólogos. Pudiera existir el término de abogado generalista entre los abogados, los abogados que son conocedores tal vez de lo que son los procesos en general, del derecho procesal, pero el fondo, lo que es la ley y aplicar, esa tiene que conocerse regularmente a profundidad para poderla aplicar en las distintas materias del derecho. Entonces, hay muchas ramas del derecho que dan oportunidad a un licenciado en ciencias jurídicas para desarrollarse y eso es algo muy, muy, muy importante el tener en cuenta que tienes que buscar tu especialización, que es la que te va a dar a ti la oportunidad de generar tu marca personal dentro de esta profesión y encontrar clientes que confíen en ti. Si te vas a dedicar obviamente al sector público, al sector privado, pues ahí la cuestión es muy distinta y obviamente vas a tener que especializarte en el campo que maneje el área de la administración pública a la que tú te dediques y también pues lo será dentro de las empresas que más que nada requieren abogados que conozcan el derecho corporativo, el derecho laboral, el derecho mercantil inicialmente y pues ya las cuestiones estas del derecho fiscal y administrativo que les había comentado. Estas son básicamente las áreas de oportunidad que tiene un abogado para poder ejercer su profesión. Obviamente hay más, pero estas son las que yo les diría y desde mi experiencia como abogado litigante que he tenido la oportunidad de tener mi propio despacho desde que inicié a ejercer la profesión, pues es lo que yo te pudiera comentar. Otra de las cosas también muy, muy particulares de esta carrera y que pudieran interesarte es que si te inclinas por ejercer la profesión de manera independiente o a través de tu despacho el tiempo que dedicas y que te queda libre para ti mismo para poder establecer tal vez una segunda faceta que sería la de catedrática y que te daría otras oportunidades de ganar, de obtener recursos para ti mismo. La academia es un área muy importante para muchos de los abogados, es una segunda entrada económica. Te lo digo así como es, porque en este podcast lo importante es hablar de tú a tú y las cosas como son, son recursos a los que recurren muchos abogados para poder sostener también su profesión. Algunos se dedican al 100% a la vida académica, que también es otra de las áreas a las que uno se puede dedicar, que omitimos al inicio y que realmente sí es muy importante. Otra de las cuestiones es que esta actividad de la abogacía te permite tener un contacto con la gente que se puede convertir en un contacto de carácter social, en el que aunque estés defendiendo intereses individuales, hay veces que llegas a defender intereses que se convierten en sociales, incluso aunque únicamente sea la cuestión individual, a veces es tan importante el defender los derechos de una persona que esa defensa de ese derecho llega a convertirse en una defensa de interés social. Como por ejemplo, en este último año, en estos años que hemos tenido pandemias, la pandemia está esta situación de los amparos que se estuvieron promoviendo para que a los menores de edad se les pudiera aplicar la vacuna para el COVID. Aunque esto se empezó a hacer de manera individual y no colectiva, esto repercutió de manera colectiva y social en lo que es el interés público. La gente cuando se enteró de que era posible ampararse y poder recibir la vacuna para sus hijos menores de edad la verdad se vio, encontró en el abogado que intentó hacer esto, pues una posibilidad para ellos mismos para poder salvaguardar la salud de sus hijos. Bueno, pues básicamente estas son las cuestiones por las que elegir la carrera de Derecho, la verdad es algo muy, muy particular, es algo muy bonito, es una experiencia tremenda cuando te aplicas, cuando estudias, cuando te actualizas, cuando realmente trabajas con tu experiencia y tienes los éxitos que tú mismo construyes a lo largo de tu ejercicio profesional. No quiero terminar este podcast sin comentarte que, bueno, no todo es bueno dentro de la carrera. Sí, habría que pensar en que hay mucha competencia, sobre todo para los abogados que no alcanzan la especialización, la competencia es bastante fuerte, son demasiados los estudiantes que terminan la carrera, que se gradúan y que están buscando oportunidades de empleo en cualquiera de los sectores que ya les comenté, y pues también de manera particular. Entonces, la competencia es dura y realmente la única forma de sobresalir de esta competencia, pues, como te comento, e insisto, es la especialización, pero también la actualización, la experiencia y mantener una ética profesional prácticamente muy sólida. Otra de las situaciones, si vas a estudiar Derecho porque no te interesan las matemáticas y porque crees que es muy fácil litigar o estudiar Derecho, más bien, en lugar de meterte a carreras que manejan cuestiones de números, pues tal vez puedas estar en un error, pero bueno, la oportunidad se abre independientemente de tu facilidad o no para los números, pero sí te digo una cosa, no porque sea una carrera que no maneja números, no es fácil. Es mucha lectura la que tienes que tener, son muchos los fundamentos que tienes que desarrollar, son muchas las legislaciones que tienes que aplicar en determinado momento, y también dependiendo de la materia a la que te dediques, habrá legislaciones que son aplicables en determinados casos que son distintas, son muchas. Para que tengas éxito, pues tienes que tener esa cuestión que te comento de la especialización y el conocimiento de todo el marco jurídico que envuelve cada materia, que no únicamente es porque se llame Código Civil, únicamente vas a tener que aprender la cuestión civil, ahí dentro del mismo Código Civil está la cuestión familiar, y fuera del Código Civil existe la Constitución, y aparte existen los derechos de los menores de edad, y aparte existen los derechos de los adultos mayores, existen tratados internacionales en materia de familia, existen otras legislaciones o convenios internacionales en donde son aplicables al derecho civil o al derecho familiar ciertos conceptos jurídicos. Entonces, es un mundo muy amplio de conocimiento y el hecho de que no te interesen las matemáticas y que piensas que esto va a ser fácil, pues no, no necesariamente lo es. Ninguna carrera creo que es fácil, incluso aunque no tenga el elemento esto de las matemáticas, pero si no tienes la vocación en la carrera, la verdad se te va a dificultar al final el poder ejercerla y vas a terminar haciendo otro tipo de situaciones. También otra de las cosas buenas de esta carrera, bueno, es que no necesariamente tienes que dedicarte al ejercicio profesional como tal de la carrera, sino que te pueda ayudar para desarrollarte dentro de los negocios que tú ya tengas o que quieras tener, o para reforzar ciertos conocimientos en otra profesión que tú ya tengas. Entonces, pues bueno, te digo, hay muchas oportunidades de empleo en esta carrera, hay muchas posibilidades, el obstáculo tal vez que yo te diría de esta carrera es la competencia, la reputación que han tenido, la reputación que han tenido los abogados que ejercen esta carrera, que no ha sido también en algunos casos muy buena, entonces también ese punto se me olvidó decirlo, pero bueno, también no hay que negarlo, la parte ética de los abogados a veces queda en duda, pero no necesariamente es porque los abogados se conduzcan fuera de esa ética, porque en mi experiencia personal he conocido a la mayoría de los abogados que ejercen la profesión, tienen un carácter de honestidad para el ejercicio de la misma, pero en algunas ocasiones se malentienden ciertas estrategias jurídicas que benefician al cliente y que cuando perjudican a la parte contraria, a la parte contraria entiende que ahí pudo haber habido otro tipo de situaciones que en la mayoría de los casos no las hay. Yo soy Luis Payán, te doy gracias por visitar este podcast, este video, si me estás viendo por YouTube, suscríbete a mi canal, dale like si te gustó el video, dislike si no te gustó el video, pon tu comentario, hazme preguntas, dime de qué quieres que se trate el siguiente video, para platicar de ese tema en el siguiente podcast y pues bueno, esperamos la tercera parte de esta temporada que será el próximo jueves. Gracias y hasta luego.